Saludos y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a estar mostrando un bracket que es para montar dos bocinas en un solo tripod y es de la marca On Stage Stands. Este es el número SS7920 Dual Mount Speaker Bracket y efectivamente maximiza tu tripod y aquí está ya colocado en el tripod para poder colocar dos bocinas en uno. Esto era algo que yo llevaba buscando hace un tiempo pero la verdad no sabía cómo se le llamaba a este sistema. Entonces yo trato de hacer mis montajes lo más compacto posible ya que yo tengo también un stand o un tripod para un televisor de 42 pulgadas más este tripod de bocina. Ocupa ya más o menos como unos cuatro pies de la forma extendida de aquí a aquí más o menos son dos pies, dos pies y medio más el del tripod del televisor. Vamos a ponerle seis y si hay una actividad que necesita otra bocina adicional pues sabes que son tres tripods uno al lado del otro pero estaba notando que tenía mucho cable regado en el piso no regado pero es que yo los organizo pero se ve mucha cablería en el suelo entonces estaba tratando de buscar si existía algo así y buscando y buscando y buscando encontré pero no me daban como que una descripción completa si enseñaban que podías montar dos pero la distancia de aquí aquí es 23 pulgadas y ese pequeño detalle no se podía visualizar correctamente en el vídeo o no lo hablaban pues aquí yo estoy haciendo el favor y dándole la información completa de aquí a aquí son 23 pulgadas y de la manera que lo vas a medir es desde el orificio de la bocina mide a el otro orificio de la otra bocina con una regla 23 pulgadas la acomoda y va a quedar un espacio aquí en el medio por lo menos en mi bocina que son unas mac y srm v class de 10 pulgadas entonces yo las medí para asegurarme de que éste era el bracket correcto para mí hay otro bracket pero ese no me sé la numeración pero si es la distancia eran 32 pulgadas volviendo a este bracket él aguanta aproximadamente unas 80 libras en total así que eso debe de dividirlo en 40 y 40 por lado en este caso estas bocinas pesan unas 30 libras por lado así que son 60 te estarás preguntando entonces cómo vas a subir esas 60 libras con este stand a mano aquí donde viene este stand que también es de la misma marca on stage stand y lo que sucede es que este stand he asistido con una botella de aire me va a asistir a una bocina hasta 40 libras teniendo 60 aquí yo tengo que hacer una fuerza de 20 libras para subirlas a la altura deseada pero no es problema porque ya el stand me está asistiendo con 40 es algo espectacular ya que elimino un tripod y me mantengo lo más compacto posible al tener dos bocinas aquí estarás diciendo pero y entonces vas a tener un reguero de crema de cables aquí detrás pues voy a montar las bocinas para mostrarles otro artefacto que también tengo cosa de reducir a solamente dos cables por el tripod como pueden ver ya tengo una instalada y quiero hacer este vídeo antes de poner la otra para que vean que el balance es correcto y adecuado no vas a tener preocupaciones si colocas una primero se te va a ir de lado esto es bueno si estás montando solo colocas una primero y después la otra para que vean que si aguanta el peso y no vas a tener problemas y acá están las dos bocinas con el bracket en un solo tripod entonces la parte de las cablerías normalmente cable aquí de corriente y cable acá de corriente ya son dos cables solamente de corriente y cable aquí de música y cable acá también de música bueno en el aspecto de corriente también pueden comprar esta pieza que les recomiendo aquí vamos a ver cómo lee esto dice nema 515 p2 piggyback c 13 más 5 oh my god no sé vamos a ponerlo aquí en la luz a ver si lo leen bien si no les pongo la foto en la pantalla para que vean el nombre correcto de este adapter efectivamente lo que va a hacer este adapter es hacer como un jumper un daisy chain la conexión de la bocina va en cualquiera de las dos y una vez colocada entonces puedes conectar el cable de esta bocina aquí detrás recoge el cablecito alguna cinta o algo y solamente entonces tienes una conexión que va a bajar por aquí de lo más elegante y ahí tienes un cable solamente de corriente entonces para el audio es sencillo con otra cinta o un strap haces un daisy chain supongamos que esta es la principal sale mix out a el input de acá canal 1 y recoge el cable por aquí lo pasas por debajo bien chévere bonito ready en un tripod todo entonces ahora la parte de subir esto a la altura deseada vamos a aflojar esto aquí él me va a asistir 40 libras así que yo solamente hasta con una mano puedo poco a poco irla subiendo yo no creo que se vea bien aquí pero ve si la suelto y se baja aquí hay 60 libras vamos a fijarlo aquí le das una te das un apoyo y ahí las tiene dos en una magnífico tienes espacio para ajustar las las dos derechitas poner las dos derechitas o abiertas para tener una amplia dispersión como guste vamos a ver cómo se ve al frente ahí está amplia dispersión dos bocinas en un tripod excelente si quieres mantener tu equipo lo más compacto posible esta es la mejor alternativa y vas a tener esa potencia de dos bocinas espero que les haya gustado este vídeo cualquier duda o pregunta lo puedes dejar en casilla o de abajo y nos vemos la próxima ¡Gracias!